La semana pasada quedaron de preguntarle hoy al Dr. Alduzin sobre los tatuajes, gracias. Así es que bueno, nos lo están recordando, no se nos ha enviado gracias a Johanna. Sí, vamos primero a sentar algunas bases importantes. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por afuera, nuestro cuerpo está continuamente muriendo, celularmente está corrompiéndose, está desintegrándose y vamos a llegar a ser puro polvo nada más. Hay un versículo en Levítico 19, 28 que dice, no se hagan rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni impriman en ustedes ni alguna. Entonces vemos que aquí en el Antiguo Testamento, las personas que están en contra de los tatuajes, están diciendo que la Biblia prohíbe marcarse el cuerpo. Aquí está hablando claramente de la palabra zarete en el hebreo, de cortarse, o sea, abrirse así y marcarse con sangre. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y el Nuevo Testamento? Cuando una persona yo me encuentro y me dice, es que no te ves de tatuar y está gordo, le digo, tú estás peor que el que se tatúa. ¿Por qué? Porque te hace más daño el exceso de grasa que tú tienes, que el tatuaje que la otra persona se puso. Entonces, si vamos a querer nosotros comenzar a juzgar a la gente, porque si se tatúa o porque no se tatúa, ¿sabes algo? A esa persona yo le contesto, cumple entonces lo que dice más adelante, guarda los días de reposo, dice el versículo 27, no te cortes la barba, entonces déjate la barba, no te tatúes y regresa al Antiguo Testamento. No, no, se la está cortando, no, la tiene cortada. Eso no es de la corte, tienen que andar, creo que yo, tienen que andar así como, ¿verdad? Es impresionante el legalismo que existe, ¿verdad? Entonces, a nosotros como pastores en nuestras iglesias en México, a los jóvenes, viene un joven y me dice, pues me voy a tatuar y le digo inmediatamente, ¿qué te vas a tatuar? Si te vas a tatuar un diablo, te vas a tatuar un dragón, o te vas a tatuar una maldición, pues ten mucho cuidado. Y si no, hay un problema también que crea adicción. Casi siempre las personas que se ponen tatuajes no se ponen uno, se ponen dos o tres o cuatro o cinco. Ahora bien, no podemos juzgar a nadie por eso. Yo conozco a grandes líderes juveniles, a grandes pastores de Dios en el mundo, llenos del Espíritu Santo, que están tatuados en sus brazos. Armando. Y no vamos a juzgar la espiritualidad, por lo que a las apariencias enseñan a cómo está su condición. Hay personas que no tienen ni un solo tatuaje, y parecen árboles de Navidad por afuera, pero sin embargo su corazón es corrompido. Entonces tengan mucho cuidado, y estas cosas ya debemos abandonarlas, porque el reino de Dios no consiste en tatuarse, no tatuarse, comer, no beber, cómo te vistes con patalones apretados. El reino de Dios consiste en gozo y paz en el Espíritu Santo. Yo quería preguntarle, porque una vez estaba en una conversación precisamente debatiendo el tema de los tatuajes, y era un músico, un líder de alabanza. Y una de sus conclusiones, que no estábamos en contra, que estábamos en contra, él dijo, la persona que se tatúa es una persona que baja de categoría, y que pierde la posibilidad de entrar a compartir con personas de un nivel superior académicamente, ejecutivos y todo eso, porque al marcarse perdió la categoría. Obviamente, esa disertación y conclusión encendió más la conversación, pero yo quería preguntarle, yo tengo mi posición con eso, pero ¿qué opina usted con respecto a eso? Era una opinión personal no bíblica. No, era una opinión personal, exactamente, Jonas. Exactamente. No dijo, según nos dice el versículo tal. Era una opinión personal de esa persona. No, pero está bien, yo no comparto, o sea, en algunas cosas, según donde yo me haga el tatuaje, me puede afectar, si yo me hago un tatuaje, no me puede afectar para un trabajo. Yo creo que ya no. Si usted tiene tatuajes, no le dan trabajo. Bueno, pero ya quedan, quedan en algunos lugares. Entonces, si a mí me va a eliminar la posibilidad de trabajar en ciertos lugares, o algo así, ya por un aspecto no doctrinal, sino por un aspecto de, ¿verdad? Aperiencia. No lo haría en lugar. Conveniencia social. Si se puede poner manga larga y me lo tapo, pues está bien, digamos. Si no me afecta, para buscar trabajo. No, y también en países donde las... Perdón, yo antes de separarnos del tema, porque me gustaría poner un poquito de pimienta aquí al pastel. No, porque entiendo muy bien y comparto la posición que acaba de decir don Armando, pero quería preguntar, ok, eso el tatuaje, ¿qué piensas de ya una etapa un poquito más corrida, que son modificaciones corporales, que a través de los piercings, o alteraciones de la oreja, esas... Como las expansiones, que se ponen que se les va a... Exacto, que se ponen picos, o se, ¿verdad? Se hacen hueco... Se parten la lengua. Se parten la lengua, las modificaciones ya... Sí, ahora se ponen cosas debajo de la piel también, como tatuajes elevados. Exactamente, ¿qué piensa de esas... Ya son un poquito cosas más profundas, ¿verdad? La lengua es en forma de serpiente. Bueno, como decía don Juan, ¿verdad? Estamos en un mundo donde socialmente tenemos que participar, es una sociedad que nos rodea. Entonces, pues, desgraciadamente, la mayor parte de esas personas son rechazadas por la sociedad. Entonces, si una muchacha se pone piercings en las cejas y cosas así, no le van a dar trabajo más que a una muchacha que no trae esas cosas. Ahora, si esa muchacha, pues, ya tiene 30, 35, 40 años de edad, se dedica a la música, vive de la música o es artista, pues, ya nunca va a tratar de involucrarse entre una sociedad donde la acepten o no la acepten. Ella se acepta así y el medio en el que se desenvuelve la aceptan así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si tú eres una persona en la que es joven y estás buscando, ¿verdad?, trabajo y estás y no sabes qué es el llamado realmente de tu vida, pues, ten cuidado, ¿verdad?, de usarte todas esas cosas porque te van a cerrar muchas puertas. Entonces, dice la Biblia en Romanos capítulo 14, cada quien esté convencido de su propia mente, cada uno de nosotros le va a dar cuentas a Dios de las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. No, Armando, yo sé que tenemos que seguir con otro tema, pero me queda una duda con los tatuajes, que es que conozco varias personas, y dejar claro que no soy yo, ¿verdad?, antes de que me bendigan, que se han tatuado, por ejemplo, se les murió, no sé, un familiar muy querido y se tatúan el nombre. ¿Qué piensa de eso? Porque a mí siempre me queda la duda de hasta dónde estamos en el contexto levítico y hasta dónde no, ¿verdad? Bueno, aquí el levítico no está hablando de eso porque en aquel tiempo, ¿verdad?, era imposible que se tatuaran o que se cortaran con un cuchillo como poner la fecha de la muerte de la persona. Aquí está hablando, por ejemplo, de los profetas que enfrentó Elías, que se atasajeaban, y era la forma en la que ellos trataban de derramar la sangre para demostrar a sus dioses que esa sangre era un sacrificio que estaban haciendo. Es a lo que se refiere la Biblia. Ok, perfecto. Gracias.